Ahí estás, ya te escucho. Hola, Doc. Saludos desde Colombia. Saludos desde Colombia, ¡guau! Yo quería tener la oportunidad pues para hablar contigo. Muchas gracias por dejarme estar aquí. Lo que pasa es que pues ahorita yo me estoy pasando por momentos difíciles para mí. Estoy yendo al psicólogo, pero digamos que las cosas no están como mejorando. Y también que pues estoy preocupando mucho a mi mamá por lo que está pasando y eso, y no sé qué hacer. ¿Pero cuál es tu pregunta, mi amor? No me has dicho una pregunta. Que, o sea, necesito saber cómo hago para que me pueda dar hambre, ya que pues por la ansiedad no me deja comer. Ok, entonces, espéame. Ah, todavía hay mucho polvo aquí. Les prometo que no es coronavirus, ¿eh? Andamos bien aquí. Este, a ver, no te está dando hambre por la ansiedad, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y esto te había ocurrido antes? Sí, pero, o sea, yo entonces no sabía que tenía pues esas cosas, que tenía ansiedad y depresión, no sabía que tenía eso. Ok. ¿Y qué hiciste cuando te pasó todo esto? Pues, era muy pequeña, la verdad, y pues no le prestaba mucha atención y simplemente no comía. ¿Y cómo lo arreglaste? Pues, mi mamá me hacía comer a la fuerza. Ajá. ¿Y? Pues, o sea, me hacía comer a la fuerza y pues, pues ahí comía, sino que ahorita como y me dan ganas de vomitar. O sea, o sea, no, y veo la comida y no me da apetito. Ok. Oye, Flaca, tenemos un problema porque pareciera que traes un trastorno de la conducta alimentaria más que una depresión y ansiedad. Sí. Y eso es algo que me preocupa porque los trastornos de la conducta alimentaria, una vez que se instalan en ti, ya no es tan fácil sacarlos. ¿Ya fuiste con un especialista de nutrición? Pues, estamos sacando las citas, pero como mi EPS es muy mala y la salud colombiana es muy mala, entonces no las han dado todavía. Ok, mira, es importante que entendamos una cosa. El hecho de empezar a enfocarte mucho en la comida y no como simplemente un alimento, sino como algo que te genere o sustituya o anestesie la ansiedad, es justamente lo que empiezan los problemas que son graves, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo algo que podríamos hacer como una manera muy positiva de ir trabajando esta ansiedad es quitarle por completo el simbolismo y el significado que la comida tiene y dejarlo como lo que es. La comida es nutrición, eso es todo. No tienes que verlo como algo de ansiedad o como algo de depresión. No, no, no. Es nutrición. ¿Y para qué se necesita? Para poder seguir adelante. Sí, muchas gracias, Doc. Y tengo también otra pregunta. Ay, si me vas a decir que ya te curé, ¿no? Así de chinga. Ya, ya me curé, ya te lo voy a comer, Doc, ¿no? No, mi amor, a ver, pero es que sí es importante y entiendo. Ahorita me haces la segunda pregunta, pero sí quiero que entiendas que si no le quitas la carga emocional a la comida, vas a terminar instalada en una anorexia y de verdad no se cura la anorexia, se controla, no se cura. Sí, es muy preocupante eso. Claro que es preocupante. Vas a vivir toda tu pinche vida. Estás joven ahorita y vas a vivir toda tu vida jodida por algo que es la comida. Eso no tiene sentido, mi amor. De verdad no tiene sentido. Entonces, más que estar buscando un especialista en Colombia, me encantaría que, uno, siguieras a la doctora Maribel Cerro, que está, la tengo siempre los sábados conmigo. Este sábado no estuvo porque estaba en mudanza yo. Pero los sábados ella va a estar conmigo y vamos a hablar justamente de esos temas. Y ya le puedes preguntar a ella en privado, pues qué onda, ¿no? Porque el tema de la anorexia y la bulimia y todo este tipo de trastorno y la conducta alimentaria son durísimos, mi amor, durisísimos. Y no es regaño. No, sí, yo sé que no es regaño. Pero sí me preocupa tu salud, mi amor. ¿Puedo hacerte la otra pregunta que tenía? Pues sí, mi amor, dale. Lo que pasa es que yo estoy saliendo con alguien, ¿no? Pues somos novios y llevamos harto tiempo saliendo. Y esta persona tiene depresión y es diagnosticada y es hereditaria. Y digamos que eso lo tiene bastante jodido. Y últimamente él piensa mucho en querer suicidarse y me dijo que me alejara de él, que él no quería verme sufrir ni llorar por él. Y así, pues, la verdad, no sé qué hacer. Dejarlo. Lo dejo. ¿Es tu hijo? No. Te va a arrastrar con él. Y lo que está haciendo se llama un acto de amor, ¿no? Ya te está diciendo, ¿sabes qué? No, esto que voy a hacer va a ser una estupidez. Él ya lo pensó. Yo lo único que te diría es dile a sus papás. O habla con sus padres y decirles, oye, a mí me dijo esto. Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo y haciendo. Y la verdad es que preferiría que ustedes hicieran algo porque no, no está padre de lo que está haciendo su hijo. Pero si tú te quedas en una relación donde ya te está amenazando siendo tan jóvenes, va a haber un problema. Y va a haber un problema grave, amor. Porque te va a jalar al abismo con él. Muchas gracias. Te mando un beso, amor. Igual. No puedo decir culada, misiela. Ayer tuvimos cinco culadas, misielas. Hoy no, hoy no empezamos bien. Ancat, de verdad, y para todas las personas, todas las chicas, sobre todo, la anorexia y la bulimia afecta a nueve de cada, o sea, nueve veces más mujeres que hombres. Please, por favor, no caigan en esta tontería. De verdad, es una enfermedad terrible. De ponerle más atención y significado a la comida de lo que es. La comida es comida, eso es todo. No tiene nada más, ¿ok? No tiene nada más, ¿ok?